El Grupo de Medios Telemicro presenta en su espacio Sábado Extraordinario, la primera radionovela, La Misma Vaina. María Lupita, eres tú. Don Luis Fernando Arturo, ¿es usted? Claro que soy yo, no me estás viendo. Sí, lo veo, pero es que yo no pensé que iba a verlo hoy, va a su fecha. María Lupita, me hace mucho daño verte aquí. Sí, Don Luis Fernando Arturo, yo sé que yo no debería estar aquí, pero es que no pude separarme de Luisito Fernandito Arturito. María Lupita. ¿Qué? María Lupita. ¿Qué? No puedo vivir sin ti. María Lupita. María Lupita, dime que no me amas. Dime que salgas de tu boca que ya no me amas. No me haga esto, Don Luis Fernando Arturo. Todavía me tengo que quedar ciega, paralítica, tengo que ir presa, perder la memoria. ¡Pas su mecha! María Lupita. María Lupita. María Lupita. ¡Cásate conmigo! ¡Pas su mecha, Don Luis Fernando Arturo! Si usted ya está casado. Me recaso, María Lupita. María Lupita. Don Luis Fernando Arturo. María Lupita. Tengo algo muy importante que debo decirle. María Lupita. ¿Qué es? Don Luis Fernando Arturo. María Lupita. Don Luis Fernando. Arturo. María Lupita. Don Luis Fernando Arturo. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme, María Lupita? Se trata de su hijo, Luisito Fernandito Arturito. ¿Qué le sucede al niño? ¡Pas su mecha! Creo. Creo que no es su hijo. ¿Qué estás diciendo, María Lupita? ¿Qué has dicho? ¿Qué está pasando aquí? ¡Devoradora! No puedo creer que estés hablando con esta arrastrada. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas con esta mujer suela? Le estaba pidiendo que me preparara un mangú. ¿No te atreves a insinuar que Luisito Fernando Arturo no es hijo de Luis Fernando Arturo, que es mi hijo y que no es hijo, y que es hijo de otro que tiene un hijo conmigo, y que no es hijo de mi esposo? ¿Eso fue lo que tú dijiste? Bueno, la verdad es que ya yo no sé si fue todo eso lo que yo dije. ¡Devoradora, quiero pedirte que te calmes, por favor! ¡No me calmo! ¡Cálmate! ¡No me calmo! ¡No me calmo! ¡No me calmo! ¡No me calmo! ¡Por favor, me voy, me calmo! ¡Cálleme! ¡No huyas, cobarde! Quiero saber si eres capaz de hacer eso. ¿Cómo es posible que puedas insinuar algo así? ¡Si Fernando Arturito es idéntico a su padre! ¡Eh, míralo! ¡Es el puro retrato! ¡Papi! ¡Papi! ¡Eso es el puro! ¡Hijo! 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 ¡Hijo de mis extrañas! ¡Hijo! ¿Cómo estás? ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Me va a matar, papi! ¿Papi qué, mi rey? En la escuela dicen que yo no me parezco a ti. ¿Quién te dijo eso? ¡Ay, los muchachitos en la escuela que tú no eres mi papá! ¿Quién te dijo eso? ¡No me calmo! ¡Por supuesto! ¡Es ella, María Lupita! ¡Estoy segura que tú le pagaste a los niños del colegio para que dijeran eso de mi hijo! María Lupita, ¿cómo te atreves? ¡Eres mala! ¡Mala, María Lupita! ¡Eres muy mala! ¡Papi! ¡Papi! ¡Paso me echa, puigoso, mi amor! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué, hijo? ¿Qué? ¡Habla, habla, habla! Ven, cuando yo sea grande yo voy a tener cabello como tú. ¿Eh? Lo dudo un poco, lo dudo un poco, mi amor, pero ten esperanza porque ya, ya se te fue. Papi, ¿qué, hijo? Tú me puedes cargar y hacerme un cuento. ¡Ya no, hijo! ¡Ya va! ¡Calma, calma! ¡Que tú pesas! ¡En eso saliste a tu madre! ¡Ay, hijo! ¡Ok! ¡Calma! ¡Ok! Papi! ¿Qué, hijo? Papi. Dime. Yo voy a tener un carro como tú cuando grande. Sí, hijo, vas a tener un carro. Sí. Papi, cuéntame un cuento y cálgame. No, 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 no seas flojo, Camina. Ven, yo te cuento el cuento. Ven, caballito, tírate ahí. Dale. Venga. Ojalá y tú me aguantes que te puedes y sonríos. Ven, hijo, yo te voy a contar un cuentito de vos. María Lupita cree que va a poder con mi felicidad y que va a acabar con mi matrimonio. Ahora, ella va a conocer mi maldad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Le están tocando la puerta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces en mi casa? ¿En tu casa? Es de la casa de María Lupita que es la protagonista. ¡Shh! ¿Qué? ¡Cállate que te pueden escuchar! No, no me pueden escuchar porque apenas este es el primer capítulo y la novela está empezando. Si alguien me escucha, entonces se termina. No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para comprar tu silencio? Bueno, mira, quiero que me hagas un favorcito. Quiero que invites a todas tus amigas y a toda la gente que nos está viendo a que vayan a ver Mujeres Infieles en Caribe en Cinema de Silverstone. Silverstone. Caribe en Cinema, Silverstone. Hoy y mañana a las nueve y media de la noche. Anda. ¡Primero muerta! ¡Luis Fernando Arturo! ¡No, silencio! Está bien, lo voy a decir. Ok, vamos. Aunque esta noche vayan a ver a las Mujeres Infieles. No, 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 pero así no. Lléguese con un poquito más de ánimo, con amor, vamos. Esta noche y mañana estarán las Mujeres Infieles en Silverstone Gallery. Ahora mira la cámara, así tipo simpática. Esta noche y mañana podrán ver a las Mujeres Infieles en Silverstone Gallery de Caribe en Cinema. ¡Ay, me odio! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, un momento! ¿Qué hace esa mujer en esa casa? ¡Demoradora! ¿Qué hace ella aquí? Lo insisto, Fernandito, necesito que vayas al cuarto, ¿ok? Lo que va a suceder aquí no es acto para menores. ¿De verdad? Sí, sí, de edad. Sí, vaya para el cuarto, busque su bobo, ¿ok? ¡Qué lindo, niño! Ahora le van a explicar hermoso, igualito a su padre. Igualito, igualito. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el próximo capítulo de la misma vaina? Usted no puede perderse el desenlace de esta radio telenovela por Extraordinario. Usted no puede perderse el desenlace de esta radio telenovela por Extraordinario.